hola gente como estáis y espero que bien hoy estamos aquí en la historia de mi tío siento el inglés como siempre este juego son los que seáis más veteranos que pocos quedáis lo recordaréis porque fue uno de los primeros series que empecé a subir en el canal y bueno pues quiero subir más contenido en el canal no voy a dejar de subir el antiguo pero me gustaría subir de vez de un vídeo por semana dos y he decidido que los segundos vídeos pues sean cosas en plan juegos en plan así otra serie lo que se vaya ocurriendo no y pues bueno he decidido que sería bonito empezar de nuevo la serie ¿qué quieres escuchar? algo... algo sobre una aventura creo que sé solo la cosa cuando yo era tu edad, mi gran sueño era seguir a mi tío fred en una de sus aventuras y bueno empezamos antes de empezar voy a decir que estos vídeos serán poco editados no voy a cortar nada en medio y bueno mientras jugamos aprovecharé para contar dos cosas es un juego bastante bueno se lo aconsejo a todo el mundo pondré el link para comprarlo al precio más barato en la descripción i stepped into the lobby of my uncle's house it laid just across the hill from where i lived with my mother your grandmother she had tried to keep me from going but i wanted to see see if fred was home yet from his latest adventure my uncle used to send me postcards from his long journeys greetings from nepal galapagos kilimanjaro the amazon river i had visited uncle fred's house countless of times but in the locker which usually was closed i found something i hadn't seen before it was an adventure suit it resembled the one that fred used but smaller in size curiosity got the better of me and i tried it on it fit like it had been custom made for me the most mysterious room of my uncle's house was the observatory there he kept his newest experiments and right now it held a pad used for disposing of garbage uncle fred had warned me not to touch any of his things but as i said i was a curious child bueno ella tiene poca pocos diálogos de juego pero no voy a hablar en en los diálogos y bueno aquí empieza el juego es bastante divertido ya veréis es una introducción rápida y el juego es un juego tipo de esos de correr y parkour que está bien me gusta mucho clásico juego que le aconsejo todo el mundo y bueno esto es al principio no tiene tanto los diálogos que tiene la mayoría están al principio del juego que yo sé llegué justo contra la serie por eso quiero acabarlo ahora mecánica bastante guapa 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 Ay, no cargué bien Bueno Y también gracias a esto aprovecharé a Yo que sé, contar cosas Porque este juego es lo que también permite mucho, tío Estoy muy empanado, lo siento Y bueno, cosas como los directos Que antes los hacíamos en Youtube Pues por eso voy a hacer dos vídeos Porque los directos ahora van a ser en La plataforma morada, cuyo nombre no puedo decir Pero tendréis mi canal Dios mío, pero no lo solté bien Tendréis el nombre en la descripción También quiero mejorar la edición de los vídeos Bastante mejor Y pues... No sé, cosas en general Los directos estoy pensando en hacerlos de League of Legends Porque me gustan mucho League of Legends Bueno, es lo que más juego Pero no solo de eso, ¿vale? No, no me voy a quedar encasillado en eso Va a ser un poquito de todo Bien, estos puntos son los... los checkpoint ¿Cómo te sabías que Fred había estado ahí? Bueno, yo encontré un pequeño camp site donde Fred debería dormir antes de ir a la caja I knew it was him Because the place was littered with empty packages of his favorite hiking foods Canned soups, tube food, and instant noodles Tube food? That sounds gross Oh well, it's not that bad One winter, Uncle Fred and I went hiking into the mountains And we were surprised by a blizzard We were stuck in a small cabin for two days And all we ate was tube food And cold canned goulash as well Your grandmother was worried sick But I thought it was all very exciting Bueno, vamos a continuar, a ver Eh, aquí El ganchito Si os gustan los juegos de Speed Raid, no os aconsejo este Yo los juego porque yo creo que se me relaja y quiero acabar la serie Que nunca acabé En plan, está Gucci y no sé si habrá voces o no El ganchito de Speed Raid left a un tipo de símbolo en todo el que he grapado He noticado simboles simboles ya en la caja Y ahora a ser el Tarzan de la jungla Lo bueno de este juego es que te permite corregir bastante Eh, ya lo sé Eh, ya lo sé Cosas Ay, Dios Me he liado, no me acuerdo lo que estaba diciendo Pero bueno Es picardo Me mola el juego en serio Si os gustan los juegos de Speed Raid Este es vuestro juego Tal vez haga cuando acabe Lo que me ha parecido Yo en mi opinión el juego ha envejecido bien Está hecho en un real O sea, mal no ha envejecido En mi opinión Vale Tiene como cinco añitos Creo que ya tiene sus añitos Pero yo que sé Eh, tiene unos gráficos para mí aceptables Y lo bueno es que puedes redigir la órbita En plan Cuando está en el aire La dirección A ver Tampoco voy a hablar mucho Porque a veces me concentro mucho Y este juego, bueno Si os gusta la serie Pues darle like Suscribiros Siempre lo agradezco Serán vídeos larguitos Pero yo que sé Me mola Hablaré poco Aunque bueno Esto para mí ya es hablar bastante Porque Estoy practicando Esto Me ayuda a practicar Como todo en la vida Pero si os gustan los juegos de estilo de Parkour Este es vuestro juego Recomendadme más juegos En plan así Yo es que quiero acabar la serie Que nunca logramos acabar Te lo juro Yo estoy por Copiar las mecánicas de este juego Simplemente porque Me gusta Soy programador Vale Me gusta programar Estoy estudiando programación Y pues Me gusta hacer videojuegos A veces Los hago en Godot Por si alguien está interesado Y pues bueno Para probar el 3D en Godot Me molaría hacer un juego de estilo así Tal vez un poco difícil Pero yo que sé No me refiero a estilo gráfico Sino con las mecánicas así Para probar Aquí lo que no veo claro Es que tengo que saltar Nada más Vale Vale Y aquí hay ¿Qué? No sé Ah ahí Hay que esperar hasta que la piedra venga Cogerla Y se mueve ahí El ganchito infinito Que me acabo de dar cuenta De que tengo una tirita En el dedo No Ah no tengo doble gancho Mala suerte También lo que me mola de este juego es que tiene el pool muy limpio También me ve mal En plan Todo otro le indica la mano Cosa que está bien En mi opinión eso A veces Pues uno Lo agradece Porque Menos cosas en la pantalla Menos cosas que molestan Puedes ver mejor el arte del videojuego Me estás trolleando Tengo que esperar más tiempo Fuck Bueno pues Esperamos más tiempo Ahí Yo Es que me gusta hacer A lo justo Y a veces Pues uno Pues tú lo quieres hacer A lo justo Pero el juego te dice No Chiquita salvada A ver A ver A ver Por favor Ahí Ya lo sé Y llegamos justo Llegamos justo Lo bueno es que al tocar el suelo Pues tenemos de nuevo los ganchos Y bueno Los que habráis visto La antigua serie Que está disponible Aún Solo son dos episodios Porque no llega más En ese tiempo Pues no tenía un peso muy potente Y aquí oigo Un coleccionable Y pues No me acuerdo No me acuerdo que pasó exactamente Pero también digo No voy a hacerme todos los progresionables Porque eso es muy insano Y yo soy muy manco Por cierto Este juego no tiene Selector de dificultad Que yo sepa O sea que teóricamente Es pasable Para todos Hostia Casi me bot Vale, vale, vale Hay que timearlo bien Sentirlo Oh, ya está bien Did you ever see Any of Fred's experiments Yourself? Yes I actually helped him Collect samples For his research sometimes To learn about them? That's right We found all sorts of things One time We went to the forest And found a small pool of water That was full of eggs Eggs? Were there chickens In the forest? No Not chicken eggs These were small And jelly-like Hundreds of them Fred told me That they were frog eggs He was in for a surprise though Guess what happened? What? What happened? Well We took some eggs back home And one day Fred woke up With bites All over his body Turns out It wasn't frog eggs After all It was mosquito eggs Oh Poor Fred I know He did find Real frog eggs Eventually He told me That they were Very very special But I don't know What happened to them Is that the role of the game Is that a little bit hidden But well You also have to indicate If you have seen a team There was a black flecha That was indicated But if you go to the ice In plan In the skin run You don't realize How many And well We're at the first point At the first point of the adventure Hmm These blue lights Did Fred put them here? Or was somebody else Here as well? And then And then And then To the before And then If you've seen The first episode The first one In the first The first nine When I said As far as the first That you never complete de bajos recursos, ya lo voy diciendo. I couldn't believe it. Un village underground, inhabited by frog people, or more like salamanders. Either way, they walk like humans, they talk like humans. How is that possible? Fuck, la cagué. I can't believe it. 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 Todos sois testigos del baile del troleo que acaba de pasar aquí. Ok, vamos a continuar. El único sitio en el ponente es ese. Bien, llegamos a la aldea. ¡Aquí! Hola, bienvenido a mi ciudad. Este es el torneo de la ciudad, y ahí está Fred. No he visto en un par de días, pero... Quizá nuestro abuelo Samuel sabe dónde está. Él sabe muchas cosas. Más cosas malas, si me preguntan. Pero es worth un intento. Antes de preguntar a él, debes revisar la ciudad. No es tan malo. Unless tienes que estar por mucho tiempo. Cuando ya está listo, ir a la isla con el viento, y verás Samuel's coat de ahí. Voy a decirle que está llegando. Él no es mucho por sorpresa. Adiós. 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 Fiscales. Y también les daba cosas. Adiós. Adiós. Interesante. Bueno, no vamos a entretenernos mucho más aquí. Mas es interesante. Mira un pequeño mapa Muy bien Si, los modelos han vez sido mal Pero yo que se, no está He visto peores cosas Bastante peores además Dios mío, los efectos Como se nota que el juego tiene esos añitos Hay cosas, hay detalles tontos que Sí, todo está hecho de basura Vale, no voy a probar No voy a probar Se limpia en el culo con Tomás Sí, todo está hecho de basura Vale, no voy a probar No voy a probar Se limpia en el culo con Tomás Espectacular Me gusta mucho este tipo de diseño del mundo Mira, por ahí se ve Es como otro planeta aparte, digamos No sé Nunca llega al final, eh Perfecta moderación interior Pero, hostia, eso es la luna Entonces esto es una parte de la tierra, no? O desde... Es que la luna tan cerca No 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 tengo ni idea de cómo he subido aquí, pero bueno No tengo ni idea de cómo he subido aquí, pero bueno Ah, mira, más cosas de la historia Ah, mira, más cosas de la historia No sé, es curioso, también me parece curioso que el pinche Fred de Jesús que él se tiene en el culo No sé, es curioso, también me parece curioso que el pinche Fred de Jesús que él se tiene en el culo En todo sitio La historia de este mundo está guapo A ver, eh No, tenía que buscar yo lo del molino Y no me acuerdo dónde estaba el molino Aquí Vale, todo me dice, ve por aquí Absolutamente todo mi cuerpo me está diciendo Me... hostia, odio cuando las piedras son tan pequeñas ¿Qué es eso? Vale, tengo que saltar... Saltar desde... Menos lejos Vale Espera, ¿qué? ¿Activé esto? Ah, no, saltar desde ahí Vale Escavesé A ver Ahí me damos Y ahora voy Y ahora voy Tenía que ir allá, ¿no? pero quería ver puedo llegar ahí de uno era mi pregunta y veo que no también digo voy a fallar muchas veces aquí a veces repetidamente otras otras voy a intentar ver cosas vale tengo que ir a la hilita ya sí o sí ah hay que ir para allí y hablar con el rey este creo que era a stranger no hola welcome nuestro nombre es samuel y nos vamos a hacer lo mejor para ayudarte por favor nos diga lo que te trae aquí yo le dije que estaba buscando mi tío fred nos deberíamos ayudarnos ¿sabes donde está? fred nos dejó sin una palabra si deseas encontrarlo podemos compartir con ti un cristal sagrado un poder fred usó su tipo para poder su suave puedes tenerlo si te traes nuestro fred a nosotros el cristal? ¡sweet! madeline eso fue inapropiado tu ayuda no será necesario el cristal no es para que tengas ¿qué? quiero ayudar a encontrar fred ¿por qué no puedo? por favor madeline eso es imposible nadie nos puede entrar en los chastros es demasiado peligroso ¿qué peligro? si fred se puede hacer eso así lo puedo yo digo esto por tu propia protección madeline no es imposible no es imposible de entrar en los chastros solo porque te preocupes de lo que está fuera de la ciudad no significa que yo soy no soy nada como tú nunca seré bueno nos disculpen es verdad que queremos mantenerla segura pero ella no lo entiende detrás de nosotros es el llamado de poder la pérdida y vas a los chastros encontre a fred y si ves a madeline cuidarla estén seguros bueno el doblaje me parece bueno creo ahora tenemos tres de esto bien y bueno ya podemos irnos supondré que nos íbamos por qué sitio sí yo sentí un poco un poco fácil en avanzar hacia los chastros si fuera demasiado peligroso para maddie sería seguro para mí f**k está ahí y me mientras no 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 Oh, vamos a entrar en el abismo, no recuerdo si era chungo o no, pero lo que si recuerdo es que había nuevas mecánicas, lo bueno es que tenemos ahora, vale, estoy oyendo uno de esto, tío, se me congeló la pantalla un momento y me cagué, tío. Ah, coleccionables. A ver, no voy a por todos, pero coño, si lo digo voy a por uno. Los marquitos estos, odio los parkour así. Desde que falles una vez ya la cagaste aquí. A ver, no tienes más gente de rol, pero no tengo buenos reflejos para estas cosas. Un momento, voy a apartar el micrófono un poquito para allá. Para tener más alfombrilla para el ratón. Bien. Tenía que chocar en el último, ¿no? Es que los marcos, yo siempre sé que esta mierda es donde hay que pasar. Ahí, es que no lleva ni coño, me ha dado mal, lo siento. Pero bueno, supongo que en parte en esto estará la diversión. Ay dios, como di los marcos. Y los retos de este juego. Y los retos de este juego. Y los retos de este juego. Bien, es que cuando taimeo bien, es fácil de conseguir, otro de estos, el problema es cuando taimeo mal, cuando taimeo mal esto es complicadísimo, a ver, para allá, para allá, nooo, por poco, me faltó más velocidad y ya lo tenía. Bien, 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 ahora. Ok, aquí escucho otro correccionable y... Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, por cierto, no lo he comentado, pero estos vídeos se subirán los domingos. Muchas gracias por ver, si os gusta el contenido suscribiros, dejaré el Discord del canal en proceso de construcción en la descripción, el canal de los directos de la plataforma morada cuyo nombre no puedo decir, y suscribiros, darle like, gracias por ver, adiós.